A fin de atender el problema de adicciones en Baja California, el próximo año iniciará operaciones el Centro de Rehabilitación San Carlos en Mexicali, que estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado. Este viernes, el titular de la dependencia estatal, Adrián Medina Amarillas, anunció que en este espacio que fue donado por el gobierno de Mexicali, se atenderá de manera ambulatoria a los jóvenes que tengan problemas de salud mental y de adicciones, aunque reconoció que quienes llevan la carga principal para atender las adicciones son los Centros de Rehabilitación de la Sociedad Civil. Para el arranque de este centro que tenemos contemplado fue como un centro donde vamos a atender de manera ambulatoria a jóvenes, adolescentes que tengan problemas de salud mental y adicciones. Entonces, esa sería la novedad para iniciar. Pero la carga principal en el Estado y en el país, te lo puedo asegurar, son los centros de rehabilitación que se son unidades de la asociación civil, que son unidades otras particulares y que ellos la verdad han sacado adelante la situación. Aclaró que se contará con un área de estancia temporal para atender casos de toxicidad, pero no serán internados, porque la estrategia es no contar con lugares donde estén internados. Va a haber un área de estancia parcial donde se atiendan obviamente los casos que lleguen con una toxicidad muy avanzada y que no puedan enviarse a su casa o a su comunidad a seguirse rehabilitando. Va a haber un espacio pequeño para, como una sala de urgencias para se intoxicar. Pero la intención, porque ese es el nuevo modelo que se busca en el país, que es el que se hace en visitar los centros de rehabilitación para certificarlos y que cuenten con un programa profesional de atención a las adicciones. Para que se den una idea en el Estado, tenemos aproximadamente entre 450 y 500 centros de rehabilitación. Para que se den una idea de la magnitud y todos ellos habitualmente llenos. Lo que hemos hecho de primera intención en vista de que no tenemos el presupuesto para nosotros hacer un establecimiento que dé atención a todos. Ha sido visitar los centros de rehabilitación, acompañarlos, certificarlos y asegurarnos que tengan un programa profesional de rehabilitación. El titular del Instituto de Psiquiatría de Baja California, Víctor Salvador Rico, informó que de los cerca de 500 centros de rehabilitación que hay en el Estado, 285 están certificados y actualmente hay cerca de 9 mil personas internadas en estos espacios. Explicó que no hay un tiempo específico para superar las adicciones, pero en promedio las personas duran tres meses internadas en estos espacios. Son 285. Ahorita, como le dijo el secretario, hay muchos que no se registran, estamos alrededor de 500. Pero en esos 285 que dan los registros, ahorita en agosto teníamos 9 mil personas. No es tiempo, de hecho hay un dicho que tiempo no es rehabilitación. Hay personas que tardan tres meses internados, hay otros que duran seis meses, depende de cada persona, pero el internamiento en los centros de rehabilitación en promedio es de tres meses. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa. Para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.